Hola que tal amigos gracias por ver este vídeo el día de hoy vamos a cocinar un delicioso arroz chinos acompáñenme por favor para que vean cómo lo preparamos el arroz chino o el arroz frito mejor dicho es un arte de culturas y el día de hoy lo vamos a preparar en casa ya dejamos lo que es la cocción del arroz y me encuentro en la tienda donde voy a comprar algunos de los ingredientes que va a llevar nuestro arroz frito en este caso se los voy a preparar mixto para que disfruten de todos los sabores lo que es el camarón el pollo y la rachera qué delicia acompáñenme vamos a ver ok y este fue el primer proceso ya después para el segundo proceso volvemos a limpiar lo que es la parrilla para continuar con nuestro arroz frito ya casi tenemos el resultado final y Gracias por ver el video.